Muy buenas chicos, aquí Bluey y no está Bingo porque se ha ido de vocaciones, pero estamos aquí nosotros para jugar un nuevo video de YOLO, que esta vez de no toques el botón. A ver, estoy viendo este botón y me está tentando tocarlo, la verdad, pero dicen que no tengo que tocar el botón, pero tengo esto, es un secador de pelo, ¿qué se supone que tengo que hacer con esta secadora? Y no entiendo que es lo que hay que... les estoy disparando, miren, les estoy disparando, les estoy disparando, ok, parece que hemos ganado, pero no entiendo que que sea, sé que el objetivo del juego es tocar el botón, pero yo, ¿qué pasa? ¡Uy, soy del tornado! ¡Uy, soy del tornado! ¡Pero el tornado vino hacia mí y me ha gallo! Ay, no, pero yo soy... Voy a tocar el botón, toquemos el botón, ¡yaa! ¡No! Me han pillado, he perdido, he perdido. Ay, no he perdido, ¿sigo aquí? ¿Por qué soy un buen amigo? ¡No he perdido! ¡Sigo aquí! ¡Muchachos! ¡Denme sus ánimos para poder ganar! ¡Denme sus ánimos para poder ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Y parece que hemos avanzado! ¡Parece que hemos logrado! ¡Uy, prepárate para la playa de espadas! ¡Oh, oh! ¡Van a hacer pelear con espadas! ¡Comienza! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Me han matado! ¡No puede ser! ¡No se han eliminado! ¡Aquí está ya lo que le han eliminado! ¡Y aquí está la que me ha eliminado! ¡No! ¡Sólo ganó uno! ¡Vámonos! ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cuál es este? Siguiente objetivo. Las paredes puntiados se están acercando. ¡No toquen los picos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se acerca, se acerca! ¡No perece! ¡No toquen los picos! ¡No toquen los picos! ¡No toquen los picos! ¡Tampoco es picos! ¡Ah! ¡Lo hemos logrado! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos conseguido! ¿Qué es esto? ¡Memorizo las notas que se están tocando en 3, 2, 1! ¡Pero no las escucho! 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Lo he logrado! ¡Memorice todas las notas! ¡No caigas en 2, 1! ¡Ay! ¡No caigo! ¡No caigo! ¡Vamos! ¡Faltando avanzamos más y a pie! ¡Faltando avanzamos más y a pie! ¡Faltando avanzamos más y a pie! ¡Pam! ¡Vamos! ¡No vamos a caer! ¡No vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡No vamos a caer! ¡No vamos a caer! ¡Joder! ¡Tenemos que aguantar 30 segundos muchachos! ¡Vamos! ¡Cuidado con las cajas! ¡Cuidado con las cajas! ¡Me empujas a caer! ¡Cuidado con las cajas! ¡Muy bien! ¡Seguimos saltando para no caigamos! ¡Bien! ¡Estamos superando todos los niveles! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lo hemos logrado muchachos! ¡Vámonos! ¡Soymos casi de los pocos sal de Vivian! ¡A ver! ¡Bien! ¡Trate para golpear a alguno! ¡Todo su jugador con más golpes gana! ¡Ok! ¡Tom! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Tom! 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 ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Los topos les tengo que pegar! ¡No a mis amigos! ¡Ay! ¡No puedes! ¡Más topos! ¡Más topos! ¡Más topos! ¡Pense que le tenía que golpear a mis compañeros! ¡Pero parece que así no era el juego! ¡Así no era el juego! ¡Tenía que golpear a los topos! ¡Tres! ¡Me he equivocado! ¡Eso ha sido un error mío! ¡Muy grande! ¡Pido mil disculpas por eso! ¡Pido mil disculpas por eso! ¡Y ahora muchachos vamos a perder! ¡Tengo nomás cinco! ¡El ganador va a tener! ¡Es que tenga más topos golpeados! ¡Ese tiene quince! ¡Tengo que ganar! ¡Que ganar! ¡Eto diez! ¡Ya tengo muchos! ¡Pero él me va a ganar! ¡Porque tiene casi veinte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Este! ¡Perfecto! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Vamos! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡El ganador fue él! ¡No perdí! ¡Casi lo alcanzamos! ¡Ese casi lo hemos alcanzado! ¡Ese! ¡Rápido! ¡Esquiva el placer! ¡Entrantes! ¡Oh oh! ¡Los esquivo! ¡Los esquive! ¡Para esto! ¡Perfecto! ¡Más la serie! ¡Más la serie! ¡Lo hemos logrado! ¡Perfecto! ¡Siguiente! ¡Entreca pizza en la casa que tenga el mismo color! ¡Eso que está! ¡Ja ja! ¡Con tu pizza! ¡O sea! ¡Esta era la caja donde tengo que entregarla! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Lo adiviné! ¡Súper ya! ¡Pero ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos pasando a todo esto muy espectacular! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡No! ¡Todavía no entregaron todas las pizzas! ¡Mis compañeros! ¡Tienen que entregar la caja! ¡La casa de pizza! ¡A la casa que tenga el mismo techo que su caja! ¡A mí yo tenía color azul! ¡Por ende tuvo que llevarla a la casa que tenía techo azul! ¡Eso está! ¡Muy sencillo! ¡Muy increíble! ¡A ver! ¡Trampolín! ¡Trampolín! ¡Polín! ¡Simplemente estamos en un trampolín! ¡Vámonos! ¡Está muy bueno! ¡Qué duro! ¡Vámonos! ¡Tengo diamantes! ¡Tampolín! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡A ver! ¡El botón se levantó en el sueldo! ¡Llega el botón y haz clic en él! ¡Ahora sí tenemos que tocar el botón! ¡Vamos! ¡Ahora sí tenemos que tocar el botón! ¡Simplemente hay que alcanzarlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se bajó! ¡Alguien! ¡Pero alguien hizo clic en el botón por nosotros! ¡Recuerda que tasa está en la moneda! ¡Ok! ¡Son tres tasas! ¡Hay que recordar que tasa está en la moneda! ¡A ver! ¡Todo está aquí! ¡Ahora lo cambiaron! ¡La cambiaron para aquí! ¡Miren! ¡Sigan! ¡Sigan el mouse! ¡El mouse! ¡Este es este! ¡Así acá! ¡Y es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Elegí la tasa! ¡Es esta! ¡Esta es la tasa! ¡Esta tiene la moneda! ¡Sí tengo el correcto! ¡Mira! ¡Levántalo! ¡Ah! ¡Mona! ¡Sí! ¡Les dije! ¡Esta es esta! ¡Es muy fácil! ¡Ahora! ¡Dame la moneda! ¡Esta es mi moneda! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya tengo 10 monedas! ¡Ya tengo 10 monedas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adivinamos! ¡Ahora tengo más monedas! ¡Las bombas están cayendo al cielo! ¡Empújalas! ¡Oh oh! ¡Empújala! 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 ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Me caí! ¡Empújalo! 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 ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Vamos! ¡Que no caiga ninguna! ¡Vamos! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí cayó! ¡La empujamos! ¡Aquí hay otra! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡No se distraigan! ¡Vamos! ¡Empújala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Perfecto! ¡Aquí hay otra! ¡Y hemos ganado 10 monedas más! ¡Empujamos todas las bombas a cuello! ¡Ahora vemos ya! ¡Vamos a seguir con los últimos juegos! ¡Vate por una pelea de bolas de nieve! ¡Ok! ¡Papá! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Ah! ¡Pero no te vengas conmigo! ¡Eres una tramposa! ¡Tamposa! 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 ¡Toma! 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 ¡Se ha caído! ¡No puede ser! ¡Toma! 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 ¡Le tiro los bolas de nieve! ¡Muchachos! ¡Voy a ser la ganadora! ¡Toma! 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 ¡Te queda muy poca vida! ¡Le voy a ser la ganadora! ¡Le voy a ser la ganadora! ¡Voy a ser la ganadora! ¡Toma! 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 ¡¿Por qué no le doy?! ¡¿Por qué no le doy?! ¡No le doy no pides él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos dos! ¡Temos ganado dos! ¡Amano! ¡Ganado dos! ¡Recuerda la tercera moneda! ¡Ok, muchachos! ¡Eso es super fácil! ¡Vamos de nuevo con esto! ¡Está aquí! ¡Aquí está! ¡Ahora está aquí! 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 ¡Se queda en el lugar! ¡Oh! ¡Está en el mismo lugar donde empezó Mille! ¡Es esto! ¡Estoy muy segura de mi decisión! ¡Es esa la colleta! ¡Es esa la colleta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver si tiene el correcto! ¡Y lo hicimos! ¡Los mamás de muchachos! ¡Vamos a quitarlo casi todo! ¡Dame esa moneda! ¡Es mía! ¡Ahora sí! ¡Muchas de perdón! ¡Gracias por ver si os ha gustado este video! ¡Y si quieren la segunda parte de no toques este botón! ¡Y quieren que pase más minijuegos! ¡Déjen su like y suscríbanse para más videos como este! ¡Adiós!